Bueno, el motivo es que hace unos años que venimos estudiando las figuras de Charles Beck y de Lina Beck, yo trabajo en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Humanidades y Ciencias, y bueno, hemos editado en el 2015 el libro de Charles Beck, La República Argentina, con traducción al español de quien fuera la suegra de Gastón Gori, primer historiador de la colonización, y este año hemos editado el libro de Lina, que contiene la traducción de las tres novelas que ella escribe cuando vuelve a Suiza, que están ambientadas en esta zona, en la zona de la Pampa Gringa y de Santa Fe, y tres ensayos, porque Lina fue una mujer, una gran activista social, que visitaba las cárceles, una feminista, y en estos ensayos ella habla y pide por la situación de las mujeres en las cárceles, y cómo se tenía que proteger a las mujeres cuando salían de las cárceles, y sobre la pena de muerte. O sea, un material que no había sido traducido al español, salvo una de esas novelitas, que es La Estancia de Santa Rosa, y que bueno, a través de nuestro trabajo, hoy en día pueden ser leídas en español. Exacto, básicamente es un trabajo de investigación previo a lo que es la redacción del libro. Sí, nosotros, mi equipo, hace muchos años que venimos estudiando la Pampa Gringa y fundamentalmente la inmigración italiana, pero hace unos años que a partir de todo lo que veníamos haciendo, y justamente por una situación que me ocurrió acá en el Museo Histórico de San Carlos, donde me entregaron las copias de estos ensayos que había dejado en recuerdo la baronesa de Chantal de Bavie, cuando visitó, que es la descendiente directa de este matrimonio. Y bueno, a raíz de eso, y a raíz de que encontramos la traducción que había hecho la suegra de Gaston Gori, del libro de Charles Beck, entonces bueno, nos pusimos a trabajar. Ahora, con apoyo del descendiente, el hijo de la baronesa Chantal, Mateo de Nora, que también ha ayudado para que continuemos con estas investigaciones. Por eso me pareció oportuno y agradezco la invitación para venir a hablar de este matrimonio tan excepcional y de, bueno, un sesgo un poco diferente, no hablar solamente de la historia, sino de lo que ellos han escrito y producido cuando volvieron a Suiza. En este proceso que ustedes tuvieron de investigación de esta familia, ¿con qué se encontraron que les llamó la atención, que los motivó para seguir la investigación y escribir un libro donde, bueno, un material muy valioso, pienso, para las escuelas, para la historia de toda la colonia? Sí, fundamentalmente nos encontramos con que estas dos personas, que realmente han tenido, evidentemente, una influencia muy importante en nuestra historia y que fueron recibidas incluso en la ciudad de Santa Fe, Charles Beck llegó y inmediatamente lo nombran presidente del Club del Orden, fue concejal de la ciudad de Santa Fe, y luego, cosa que muy poca gente sabe, él fue 20 años cónsul argentino en Suiza, o sea que tuvo una labor importantísima promoviendo la inmigración hacia nuestro país y hacia este lugar, porque por eso el libro que él escribe a la República Argentina es un libro que sería como una especie de manual a quien quería conocer de la Argentina y quería venir como colono, qué es lo que debía traer, con qué se iba a encontrar, bueno, y lo mismo en el libro de Lina, que son textos de carácter, las tres novelas de carácter literario, pero nos muestran una historia que la historia oficial ha, en cierta medida, cancelado o invisibilizado. Por ejemplo, la historia de los negros en nuestra colonia, o Fray Antonio, que todavía no hemos terminado nuestra investigación, pero seguramente este es el fruto de lo que ella conoció, de lo que el padre Cabur, no es cierto, Ferreros de Cabur, que fue el primer cura que tuvo aquí San Carlos, y que ella en algún momento menciona que le había entregado una documentación y que ella tradujo, y que seguramente muchos de estos datos son los que ella usó para ficcionalizar en Fray Antonio. O sea, para las escuelas, para el lector, es un modo de acercarnos a una producción que nos miró en la segunda mitad del siglo XIX, de una manera diferente, porque nos miraban como extranjeros, pero que de todos modos dejaron registro de una realidad que en muchos casos la historia oficial ha silenciado. Para finalizar, ¿con qué se solventa la producción de este libro? Bueno, el libro de Beck se solventó con dinero que nos donó quien era en aquel momento el presidente comunal de San Carlos Centro, el doctor Príncipe, y quien era la vicegobernadora de la provincia, la doctora Griselda Tecio, que aquí nos acompañó en esta oportunidad, y luego con dinero que la universidad nos da para las investigaciones, y como les decía, también con una donación que hemos recibido de Mateo de Nora, que es descendiente del matrimonio Beck Bernal.